Si bien los precios de algunos productos de la canasta familiar están elevados, buscamos alternativas, sí. Por eso Donato Hannover tiene novedades. Donato, ¿dónde te encuentras? El que busca la encuentra y los precios son económicos para quien quiere realmente encontrar, como decíamos. Muy buenas tardes, señora cacerita. ¿A cuánto estás vendiendo la cebollita y el montón? Bolivianos. A dos pesitos, ¿cuántas cabezas tenemos? Seis cabezas. Buena cebolla, ¿no? Ajá, es de cuchabanda, miski. ¿La arvejita cuánto estás vendiendo? Siete la libra, siete bolivianos. ¿Y por montoncito me puedes dar también? También, tres bolivianitos. Tres pesitos, así es, este es un ejemplo, como encontramos, no solo aquí donde la casera, también acá. Cacerita, ¿a cuánto está el montoncito de zanahoria? Dos bolivianos. Dos pesitos, ¿y cuántas zanahoritas les voy a dar? Debe ser unos diez. Unas diez zanahorias. ¿Y a cuánto está la vainita? Seis bolivianos. ¿Y por montoncito me puedes dar igual a si se ha dado? A media libra, tres bolivianos. Barato, 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 realmente está barato. Y aquí, ¿el nadito casera? Dos bolivianos. Dos bolivianitos, cinco naditos. Y así podemos ir recorriendo acá el mercado que está en el Tejar, muy cerquita. Aquí estamos viendo variedad de productos, ¿no? Y a precios más bajos. Hay que buscar opciones alternativas ante esta situación. Porque quedarnos con esos precios o renegarnos no nos ayuda para nada. Así que hay que buscar las alternativas tal y como lo ha hecho Donato Hannover. Mire, hemos encontrado incluso a dos bolivianos el montoncito de cebolla que el precio estaba bastante elevado. Así que esta es una alternativa y poco a poco, según las autoridades, también el precio del tomate irá bajando. Así que este es, por lo menos, es un alivio para la población, ¿no, Luciana? Sí, Bania, tú bien lo has dicho. Una de las opciones es la verdura picada, que sí, evidentemente, las caceritas están dando a buen precio. Y es por eso que hemos visitado varios mercados en La Paz. Y encontramos lo siguiente. Verdura picada, como lo dice Bania, zanahoria, cebolla, por ejemplo. Sí, sí, Miriam, ¿no? Hay que buscar alternativas. Sí, yo también creo eso. A ver, cuando hay excesiva demanda, evidentemente, pues, las caceritas van a aprovechar aquel momento, ¿no es cierto? Van a hacer subir al margen del ácido y la especulación. Pero hay que sustituir. Y la falta de control en las fronteras. Eso, en los mercados. Así como puedes sustituir el pan de trigo, sí, señores, puedes hacer pan de papa, pan de harina de maíz, pan de lo que se te ocurra. El resto es no enfrascarse en un solo producto o en pocos productos. Ahora, la responsabilidad tampoco es 100% de las comerciantes. Hay que entender aquello. Los distribuidores, las granjas, los intermediarios son los que a veces especulan y generan esta alza de precios. Pero las comerciantes, en su buena voluntad, a veces buscan maneras de no subir sus precios, pese a que ellas sí le suben sus distribuidores. Hemos encontrado esta mañana, por ejemplo, algunas caseritas que te dan la verdura picada en bolsitas, que las vendían a un boliviano y se mantienen a un boliviano. Indican que sí ha subido efectivamente el locoto, el tomate para la yajua. Pero hay alternativas. Incluso te ofrecen otros productos tomando en cuenta que a veces es inminente la subida de algunos precios. ¿Cómo qué? ¿Cómo la urupica? ¿El mismo aquí? De todo un poco. Sí. Nos dan opciones. Yajuita con zanahoria. Y claro, porque eso también les evita que hay una baja en las ventas que tienen ellos, ¿no? Por el precio. Claro. Veamos. ¿Qué dicen? Muy tempranito, las caseritas acá en Villadolores, que desde la libra todavía está entre 5 bolivianos. Este más pequeño, por ejemplo, está 4 bolivianos. Este es un poco más grandecito. Este está 20, la cuarta. Y este más pequeñito, dice la casa, a 15. La zanahoria, me decías, caserita, ¿cuánto está? 6, 6, 5. 6 y 5. ¿Cuánto está la libra del locoto? La libra 7. 6. 7. ¿Digan todavía con precio elevado? ¿Una espérate dónde va, señorita? Locoto, tomate ha subido demasiado. 2,40 está en la caja de tomate cochado. Y el carguero está a 190, 180 están pidiendo. Y poquitos libros. Y ya no es bueno. Boyano es bueno. De mala cara, nomás ya están vendiendo. 8. De ese está 8 la libra. Igual que Locoto, entonces. Bueno, ahí están los precios. Gracias. A 14, 30 vamos a salir hoy día. Ha subido bastante el polio. ¿Cuánto estaba antes? Estábamos entre 13, 80, 13, 50. Estaba hasta 13 bolivianos. ¿A cuánto está tu bolsita de verduras? Buenos días. A un boliviano. ¿A un boliviano? Sí. ¿Y antes cuánto costaba igual? Lo mismo. ¿No ha subido? Estamos tratando de mantener. A ustedes les están intentando subir, pero ustedes mantienen. Para no perder la clientela, digo. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Qué verdura es la que estaría subiendo ya inminentemente? Es el tomate, el Locoto y la cebolla. ¿Esos tres? Ajá. ¿Todo lo demás está normal? Bien. El ajo. El ajo.